We are about to pay me Hello No doubt Tu dices que no me quieres Ahora no tengo razones Pa' quedarme Pa' quedarme Pa' quedarme No puedo inventar excusas Porque mis inventos serán Junto a ti Junto a ti Junto a ti Inolvidable 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 Amor Si te quieres Dímelo No debes jugar conmigo así Digo así Ya me voy porque es mejor Si me quedo moriré por ti Inolvidable 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 Me hacen falta tus atenciones Existe de tripas corazones Se fueron al diablo mis ilusiones Estoy perdido sin direcciones ¿A quién dedicaré a quién dedicaré a quién dedicaré mis canciones? Con quién consulto mis decisiones Inolvidable 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 Muero por besarte Moriría por verte Pero más me mataría saber que estás aquí para complacer al corazón Y es tuyo sin latirte pidiendo una explicación De no sentir lo mismo, creo que tiene la razón Ya no me luces por mí, lo siento baby, me fui Ya sabré cómo vivir, si no te dejo a ti Haciendo que te perdí, no te prometo baby Que olvidar será fácil Dime que ya se despido, no te vayas de mí No debes evitar, no debes evitar Ya me voy porque es mejor No debes evitar, no debes evitar Si te quieres dímelo, no debes jugar conmigo así Ya me voy porque es mejor, si me quedo moriré por ti Inolvidable, 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 amor Es tan difícil sacarte de mi mente Aún así, sin ir a la memoria Mi corazón amasa, son día a día Los maquiáticos H.D. version Diablo Diablo Sequence ¡Suscríbete al canal!